Bienvenidos a VLOG TV, el noticiero web de la Universidad Nacional de Rosario. Un resumen semanal de noticias de actualidad universitaria. La Dirección de Comunicación Multimedial de la Secretaría de Comunicación y Medios y la carrera de Especialización de Postgrado en Comunicación Digital Interactiva presentaron la disertación de los nuevos medios a las hipermediaciones, a cargo del doctor Carlos Scolari. Proveniente de la Universidad de Vic, España, Scolari dialogó con VLOG TV acerca de su nuevo libro, Hipermediaciones. Ya hace casi 15 años que tenemos la web, desde hace 4 o 5 años estamos asistiendo al nacimiento de otro nuevo medio, que son los dispositivos móviles, los teléfonos móviles, y se ha escrito mucho y se ha dicho mucho. De internet se dijo todo y lo contrario de todo en estos años. Por eso la primera parte del libro un poco apunta a centrar un poco las bases de una teoría que integre todo lo que se ha venido hablando sobre internet y deje de lado un poco estos discursos que tienen poco de científico, poco de teórico. La segunda parte pasa revista a estas grandes transformaciones que está viviendo el ecosistema de medios, tanto a nivel de la producción, como el consumo, como el contenido de los medios. Lo tenemos bastante todo asumido, que acá hay una transformación muy profunda, en algunos aspectos quizás, y va más allá del sistema de medios. Estamos en un periodo casi similar a lo que fue la revolución industrial en su momento, para otros hablan de internet como la imprenta del siglo XXI, como dice Piscistelli, o sea que son tecnologías fuertes, que más allá de pequeñas transformaciones en la vida cotidiana estamos asistiendo a transformaciones potentes, sociales, económicas muy grandes, en los sistemas educativos, en la forma de crear y distribuir el conocimiento. Y por otro lado, también las teorías se tienen que actualizar, los estudios de comunicación se tienen que actualizar y cómo hablamos de estas nuevas teorías, de estos nuevos medios. Y en ese contexto, el libro apunta un poco a ver qué podemos recuperar de las viejas teorías de la comunicación, que estaban pensadas para otro tipo de medios, y qué podemos incorporar de los nuevos paradigmas, nuevas concepciones. Pedro Sobelet, ex alumno del Politécnico y actual estudiante de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ingeniería, obtuvo una mención de honor en la 39ª Olimpíada Internacional de Física, realizada en el mes de julio en Hanoi, Vietnam. La Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, desarrolló la Jornada Anual de Difusión de Carreras. Allí se brindó información sobre planes de estudio, incumbencias profesionales y requisitos de ingreso para las diferentes carreras de grado de la facultad. Se realizó el Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines en el Complejo Patio de la Madera. El evento contó con la presencia de estudiantes y profesionales pertenecientes al sector industrial de todo el país y se abordaron temas referidos a la gestión y responsabilidad social como claves para el desarrollo sustentable. El Congreso se desarrolla del 14 al 17 de agosto. La cuestión es, invitamos a todas las facultades del país y algunos extranjeros también a que presenten este Congreso que ya se ha ido desarrollando hace varios años. y la intención nuestra, bueno, es brindarle a toda la gente que hemos esperado. Somos aproximadamente 1.500 personas las que ya se han inscrito y las que están asistiendo. y la idea es informarlo, con hacerlos conocer más lo que se trata, lo que es la carrera, el futuro. El Congreso en sí consiste en charlas profesionales, son cuatro charlas profesionales alternativas en las cuales la gente en su momento ha escogido las charlas, a su vez charlas magistrales con las mejores profesionales del país. Y también tenemos talleres que se van a desarrollar el domingo. Y una de las cosas más atractivas que tenemos en este Congreso, aparte de la feria que se desarrolló hoy durante toda la tarde, son las visitas técnicas en el cual las 1.500 personas van a asistir a diferentes empresas de la región y de acá a Rosario de la región, para hacer las visitas técnicas y conocer un poco. Esos fueron los puntos más importantes en los cuales nos hemos enfocado para atraer a la gente. La Cátedra Internacional Andrés Beso Argentina, de Integración y Cooperación Atlántico-Pacífico, realizó un seminario de gestión de la Universidad para la conformación de redes internacionales. La actividad se realizó en sede de gobierno y contó con la presencia de la doctora Julia Staringer, directora de la Cátedra, quien nos decía lo siguiente. Tenemos la suerte de contar con la presencia del secretario de Relaciones Internacionales, que va a hacer su aporte sobre las redes internacionales que ya están conformadas en la universidad, y de la doctora Liliana Conforti, quien también ha estado recientemente en Portugal para la conformación de una red europea. En la actualidad son 13 las universidades que forman parte de estas cátedras de integración. Y tenemos, digamos, el grato honor de tener una cátedra en la República Argentina, a pesar de que la República Argentina todavía no ha concretado su adhesión al convenio Andrés Beso. Y además esa cátedra se desarrolla no en la ciudad de Buenos Aires, sino en la ciudad de Rosario, lo cual es todo una distinción para nuestra universidad. El martes 5 de agosto se inauguró en el Hall Central de Rectorado la muestra de artes plásticas de Adrián del Grosso. La galerista venezolana Andreina Fuentes disertó en la Facultad de Humanidades y Arte sobre ferias de arte, plataformas de discusión y promoción. La Dirección de Comunicación Multimedial presenta una nueva experiencia de producción audiovisual para soporte web. Se trata de Café 2.0, un ciclo de entrevistas, investigadores, docentes, científicos y personalidades destacadas que cuenta con la conducción del periodista Marcelo Colman. El lunes 4 de agosto se inauguró en sede de gobierno la muestra de la artista plástica Silvia Lenardón. Sus dibujos aparecieron en numerosas publicaciones y participó además en una serie de videos de animación coordinados por Pablo Rodríguez Jauregui. Esto fue Blog TV, el noticiero web de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.